Las imágenes que vamos a ver corresponden a un choque en Brown y 1810. Se dio hoy cerca de las 10 de la mañana cuando una camioneta Hilux embistió a una moto, una Guerrero 110, donde iban dos mujeres, una conducía, la otra acompañaba. Están siendo asistidas ambas, una en el hospital penal, la otra todavía no sabíamos el destino. Se trata de Gabriela Navarrete, quien sufrió al menos fuerte golpe en sus piernas. Estaban evaluando si tenía fractura. Y de Marta Cifuentes, quien todavía, cuando llegó la cámara de Ciudad Noticias, permanecía aún en una ambulancia esperando destino allí en esa esquina de 1810 y calle Brown. Manejaba la Hilux. Emanuel Canoni, de 26 años, a quien vamos a escuchar, aparentemente dobló cerrado y se encontró de Brown hacia 1810 y se encontró con estas mujeres que iban a bordo. Doblé, arrancó semáforo, doblé y venían fuertes y me metieron abajo. No sabía qué decirle, la verdad que se... ¿Venías con el semáforo militar? Sí, arrancó semáforo, doblé y cuando miro para adelante ya tenía la moto abajo. No sé si venían, tampoco pasaron rojo ellas, tampoco. Se ve que querían frenar, pero no llegaron, no sé, la verdad. ¿Cuántas personas venían en la moto? Dos venían. ¿Dos mujeres? Sí. Sin casco, ¿no? Sin casco las dos, sí. Por eso estaba preocupado yo si le había pasado algo, porque estaban bien, aparentemente. ¿Es una de las chicas porque tiene alguna fractura? ¿Puede ser? ¿Cómo la viste? No, no sé, aparentemente no tiene ninguna fractura, pero bueno, no sé. ¿Vos mía solo estás trabajando? Estoy trabajando, sí. Sí, sí, sí. ¿Siempre circulás por acá porque es un lugar complicado? Sí, sí, en el mercado. Trabajo en el mercado, sí, sí, sí. Pero recién en el mercado a trabajar, qué sé yo, no sé. ¿Qué puede haber pasado? ¿La chica pasó en rojo, no? No, 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 yo no creo que haya pasado en rojo porque lo agarré acá, o sea, yo pasé en verde y ellas no sé qué venían, vendrían para frenar y no, 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 no llegaron. No llegaron a frenar, no sé qué decir. Cuando las veo, quiero frenar y ya se me meten abajo de cosas, no sé.